Revisamos más noticias, de tres a cuatro meses podría demorar el proceso de extradición de Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia. Así lo explicó el jurista Jorge Acosta. Señaló además que la justicia española evaluará si la documentación enviada por Ecuador contiene elementos que lo vinculen al delito de plagio. La Corte Nacional de Justicia tiene más de 100 pedidos de extradición activos. Uno de ellos es Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia, quien se encuentra en España y fue llamado a juicio por el delito de plagio, tras ser vinculado en las investigaciones del secuestro de Fernando Valda. Luego de analizar la documentación entregada por nuestro país, la Fiscalía Española envió una solicitud al juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 en Madrid, para que se abra formalmente el juicio de extradición en su contra. El juez de la causa señale día y hora para que se lleve a efecto la audiencia de extradición. El fiscal expondrá sus motivos y su fundamento legal de hecho y de derecho para que el juez ordene la extradición. A su vez, la defensa del señor Romero establecerá los motivos por los cuales esa extradición no procede. Mientras, para el abogado defensor de Romero en Ecuador, aún existen observaciones. El conveyo de extradición con España pasaría a dar paso a una extradición siempre y cuando exista una prisión en firme. Técnicamente, hasta la presente fecha no existe una prisión en firme. Luego de que el juez se pronuncie, sea que acceda a la extradición o no, solo quedará un recurso más, que es el de apelación. Hay múltiples aspectos que pueden demorar o acortar la resolución, pero yo estimo que tres, cuatro meses estaremos ya con un indicativo cierto de lo que va a ocurrir. Mientras en el caso del expresidente Correa, quien también es requerido por la justicia, no se podrá tramitar una extradición, señala el doctor Gonzalo Silva. México no tiene ningún convenio de extradición respecto al delito de plagio. Tanto para el exmandatario como para Pablo Romero, la etapa de juicio por el secuestro de Fernando Valdas se suspendió, por cuanto ese delito no puede ser juzgado en ausencia.